Vamos a escuchar a esta hora las declaraciones del ministro Mañalich. El último punto es que evidentemente, dado los elementos que estamos señalando, tenemos que fortalecer la educación a la comunidad, la comunicación, a través de los medios de difusión del ministerio, de los medios de comunicación que ustedes representan, porque el periodo que viene, febrero, es el de más alto contagio independiente que esos casos se registren después en el mes de marzo. Pero el mes más peligroso para contagiarse de ANTA es el mes de febrero. Solo a manera de ilustración y como dato para corroborar lo que he dicho, quisiera enfatizar algunos puntos. En primer lugar, a pesar del aumento de la mortalidad, está demostrado ya en el estudio genético que hace el Instituto de Salud Pública que el virus del ANTA que hoy día tenemos en Chile es el mismo de siempre. Es decir, no tiene una mutación. No se ha transformado en un virus diferente al que usualmente nos visita. En segundo lugar, de la población de ratones o roedores que hay en las zonas rurales, de las regiones que nos interesan, usualmente el 25% de esa población son ratones coli largo y de ellos el 10% son portadores del virus ANTA. Este año, en el estudio que hizo el SAC ya en la región de la Araucanía, el 60% de los roedores son del tipo coli largo, eventualmente portadores del virus del ANTA y el 20% de ellos son portadores del ANTA. O sea, la posibilidad de contagio este año es enorme comparado con años anteriores. Tenemos una... lo último que quiero enfatizar es que tenemos una distorsión tal vez de la cifra de letalidad porque lo mayor impacto de estos casos de este año ha sido en el mes de diciembre en la región de la Araucanía y de los 8 fallecidos entre los 12 casos que hubo en el mes de diciembre, 6 son fallecidos en la región de la Araucanía. De los 8 casos que hubo en la región de la Araucanía, 6 fallecieron. Y estas 6 personas obedecen no al perfil habitual de un joven scout, explorador o alguien que va de turismo a alguna parte más bien cordillerana de la región de la Araucanía, sino que son fundamentalmente trabajadores rurales. Gente que vive ahí y que tuvo contacto con este roedor y evolucionó en una forma muy severa como acabo de describir en las cifras de letalidad. No podemos anticipar que esa podría ser la conducta de este brote de ANTA que tenemos en este año 2013-2014.